De nueva cuenta, escuelas de la zona sur están bajo la lupa, luego de que padres de familia de la primaria Emilio Portes Gil, en la colonia del Golfo en Tampico, denunciaran que por remodelar los baños del plantel, e insalubridad, al no limpiarlos constantemente, los pequeños no pueden acudir a hacer sus necesidades fisiológicas, pues el gobierno del estado y la federación, no han terminado con esta obra, a pesar de existir desde hace semanas. Esta dificultad... O sea que están sucios, que las paredes están sucias de suciedad, los mismos niños que hacen travesuras, pero que por eso no van, si se aguantan hasta llegar a la casa, en la mañana no toman nada por lo mismo, ya ahorita, y o sea, toman tantito refresco y hasta la casa que llegue. Por lo que la directora del plantel, al notar la presencia de las cámaras de multimedios, acudió a cuestionar nuestra labor de manera inmediata, asegurando que las madres de familia exageran, que los baños funcionan, y que no hay ninguna irregularidad. Sin embargo, se negó a darnos entrevista y a entrar al plantel, a constatarlo. Y vea usted, ¿qué aconseja a los padres para que a sus hijos no les den ganas de hacer sus necesidades? Sin cámaras, porque no tengo permitido acceso a cámaras adentro del plantel. ¿Cuándo me puede dar la entrevista? No, no le voy a dar ninguna entrevista, vaya con mi supervisor, yo no puedo dar ninguna entrevista. ¿A usted la autoridad? Sí, pero yo soy la autoridad de la escuela, pero entiéndanme una cosa, las situaciones es de que hay una obra ya empezada. Mire, para venirse a la escuela, los papás tienen que mandarlos ya, habiendo hecho sus necesidades de la noche. Y hay niños que llegan a la escuela y en lugar de llegar a su salón de clases, llegan al baño. Así como se quejan los papás de que los baños están en mal estado, los papás tienen que tener la responsabilidad de mandarlos con sus necesidades hechas. Cinco horas yo estoy de acuerdo, si hay necesidades, pero no llegando luego, luego de la escuela. Por lo que ante el problema, inmediatamente acudió a informar al supervisor de la zona escolar federal 39, Hernán García, al cual acudir a buscarlo este medio informativo no estaba. Y esta fue la supuesta razón de su ausencia. No lo sé si fuera. ¿Cómo van a descubrirse el tercero? El padre llega hasta el ministerio como a las 3 de la tarde, ya se ve hasta el día de mañana. Por lo que padres de familia esperan que intervenga la jefa regional de educación en Tampico, Lorena Vázquez, o la Secretaría de Educación en Tamaulipas. Puede deber darse servicios de calidad a los alumnos y aclararse esta situación, que puede afectar la salud de los estudiantes. Telediario, Agustín González. Para Milena Televisión, Agustín González, Tampico.